Buenas tardes, amigos de Voces, ¿cómo les va a ustedes? Espero que bien. Esta tarde les voy a leer un cuento que lleva por título Los Bomberos. El autor es Mario Benedetti, conocido poeta, narrador, ensayista y dramaturgo uruguayo. Les voy a leer un cuento breve, pero previo a su lectura voy a referirme, voy a leer un fragmento de Prologuista Ramón Cáñeles, que hace referencia a las características de este tipo de texto y que me pareció justamente que respondía a la sensación y percepción que yo tuve cuando lo leí. Dice así, el relato corto, breve o brevísimo, tiene una magia única, la magia del tris tras. En un tris por tras se nos cuenta una historia, se nos entreabre un mundo, se nos pinta un universo, y al tiempo de decir colorín colorado, nos quedamos con una sonrisa admirada, una vaga nostalgia, un escalofrío tan fugaz como la misma historia. Bueno, a ver si a ustedes les pasa lo mismo que a mí y que coincide con lo que el Prologuista se refiere. El título, como ya les dije, es Los Bomberos. Oligario no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía, mañana va a llover. Y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba, el martes saldrá el 57 a la cabeza. Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la universidad, cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Oligario sonrió de modo casi imperceptible y dijo, es posible que mi casa se esté quemando. Llamaron a un taxi y encargaron a chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por Rivera y Oligario dijo, es casi seguro que mi casa se está quemando. Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio. Tanto lo admiraban. Los bomberos siguieron por Pereira y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivió Oligario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, frente mismo a la llamante casa de Oligario, el carro de bomberos se detuvo y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando saltaba una chispa o una astilla desde las ventanas. Con toda parcimonia, Oligario bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata y luego con un aire de humilde vencedor se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus vuestros amigos. Bueno, que me cuentan. No, no le tuvo, no tuvo mucha fortuna con este presentimiento, pero es un buen cuento. Bien, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.